Hay una orden de búsqueda y captura y lógicamente las fuerzas de seguridad, en este caso las españolas y las francesas, están en ello. Seguimos buscándole y yo siempre, me lo han oído escuchar, tengo una gran confianza en nuestras fuerzas de seguridad y en la policía francesa y en los servicios de inteligencia y por tanto, pues confío en que al final sea capturado y puesto a disposición judicial para su ingreso en prisión. Hay que dejar a la policía, a la Guardia Civil, a la policía francesa a trabajar y en ese sentido me va a permitir que no diga las ideas que tenemos porque no ayudan a nadie más que justamente al que quiere escaparse. Ahora, ya que me pregunta, le diré que ni la policía, ni la Guardia Civil, ni la policía francesa, ni la gendarmería, ni el CNI, ni los servicios de inteligencia franceses saben nada acerca de esa historia que hoy se publica sobre que viajó a Holanda. Nada de nada, no saben nada de esa historia. Por tanto, tiendo a pensar que si no sabe nadie nada de todos los que están implicados, pues que es más fruto de la imaginación calentudienta de alguien que de la realidad. Me esfuerzo una y otra vez por explicar a todo el mundo que las impugnaciones de las listas tienen un camino en nuestro Estado de Derecho en el cual cada uno hace su trabajo y una decisión final que corresponde a los jueces. Esto debe quedar claro, lo digo porque oigo una y otra vez algunos responsables, algunos muy importantes del Partido Popular que o no entienden nada o lo que me parece peor no quieren entender para tergiversar. Eso me parece muchísimo peor. Pero en fin, hemos hablado con el PP de esto muchas veces. Entre otras cosas, saben ustedes que cambiamos la ley electoral a iniciativa del gobierno justamente para corregir algunos errores, más que errores, algunos defectos, algunos huecos que habían encontrado quienes sencillamente se dedican a buscar esos huecos para incumplir los objetivos de las leyes. El objetivo en este caso de la ley es que en democracia esté quien tiene que estar y quien no, no. Ese es el objetivo y, por tanto, cambiamos cosas, bueno, a partir de ahí hemos hablado con el Partido Popular y yo cuando he hablado con el señor Trillo, que es con quien hablo habitualmente, aunque no es el único, pero es con el que mantengo unas relaciones más cotidianas, pues le he dicho lo que pensaba el gobierno, que son dos cosas. Uno, no se pueden impugnar coaliciones. No está previsto en nuestra ley. No se puede impugnar la coalición Bildu. La ley no lo permite y, por tanto, no es un problema de voluntad del gobierno, ni de la oposición, ni de los jueces. Es que la ley no lo permite. Y no lo permite porque hay muchas razones, pero ni la ley que hizo el PP ni la que hemos hecho nosotros lo permite. Y hay razones que no merece la pena ahora comentar, pero es así. La ley no permite impugnar coaliciones. Y, por tanto, la vía de impugnar Bildu como coalición no es una vía posible en nuestro país. No existe en nuestro ordenamiento jurídico esa vía y, por tanto, ni el gobierno puede proponerlo ni los jueces podrían acordarlo. Y, claro, si lo que se está proponiendo es que le propongamos a los jueces algo que los jueces no pueden acordar, me parece que eso se corresponde muy poco con el papel que cada uno debe jugar en el Estado de Derecho. Muy poco. Creo que hay cosas que se descalifican por sí mismo y por sí misma sí. Pero sí quiero decirle una cosa. Mire, no es la primera vez que sucede una cosa de estas en nuestra historia y ha sucedido en varias ocasiones. Una vez cuando gobernaba el PP, concretamente era ministro del Interior el señor Rajoy, se escapó yo su ternera y en aquel momento el señor Rajoy dijo exactamente lo mismo que he dicho yo. Lo mismo. Es más, con las mismas palabras. Debo decir que cuando las dije no lo sabía. Me enteré después. Pero el señor Rajoy dijo respecto a la fuga de Josu Ternera lo mismo que dije yo respecto a la fuga de Troitiño. Sencillamente porque es la verdad. Es cierto que el PSOE no dijo entonces lo mismo que ha dicho el PP. Al PSOE no se le ocurrió jamás culpar al señor Rajoy de la desaparición o fuga de Josu Ternera. O sea, jamás. Y eso marca una diferencia. Entonces yo, pues nada, que los españoles comparen. Los dos ministros del Interior dijimos lo mismo. Lo mismo porque es lo que dice la ley. El PSOE apoyó al ministro del Interior y el PP ha dicho del ministro del Interior lo que ha dicho. Y a partir de ahí que comparen los españoles. Eso es lo más que puedo decirle. Ayer el Consejo Superior de Deportes dio una nota sobre ese tema a la que me remito y ya que me pregunta le voy a decir lo que dije el viernes o el miércoles en Consejo de Ministros. Pues mire, la hipótesis que se sostiene desde algunos sectores en los cuales se incluye su medio de comunicación es sencillamente disparatada. Disparatada. Me ha oído usted bien. Disparatada. Enloquecida. Es una hipótesis disparatada. Entre otras cosas hay que incluso lo ha relacionado con la huelga de controladores olvidando que la Guardia Civil por aquel entonces porque ya alguien del PP dijo ese disparate sacó una nota explicando que la decisión de esa operación la había tomado la juez naturalmente de forma independiente y mucho antes de la huelga de controladores. Por tanto, nada que ver con eso. Pero más en general toda esa hipótesis, créame, es un disparate. Y quien la piense un minuto se dará cuenta que es un disparate colosal, como le gusta decir al líder de la oposición.